Hola y bienvenidos a una nueva edición de Así Bátame Cinefest 3 2023. En esta ocasión contamos con la presencia de un hombre que nos ha ayudado a construir la identidad del cine y la televisión colombiana. Para mí es un gusto y un honor presentarles a Jorge Herrera. Jorge, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Gracias por esta invitación. Bueno, para iniciar quisiera que nos adentráramos un poco en cómo fue que Jorge llegó a convertirse en lo que ha sido hoy, un referente. ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Cómo fue ese acercamiento con todo el mundo del arte? Porque sabemos que hay un inicio también, pero a partir del teatro. Cuéntanos un poco. ¿Qué te parece, Catrina, que fue más bien de carácter accidental? Porque yo, digamos, había visto obras de teatro, obras de teatro de verdad, como su nombre lo señala, en el Teatro Municipal de Cali. Había visto un par de obras muy bien hechas. Y cuando el rector del colegio en el que yo estudiaba anunció un lunes por la mañana que iban a crear el grupo de teatro del colegio y que se inscribieran los que quisieran, pues yo, realmente eso no me llamó la atención para nada. Pero un compañero que tenía ahí muy insistente empezó a decirme, vamos, metámonos en el grupo de teatro. Y yo, no, 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 metámonos en el grupo de teatro. Que no, hombre, que no. Hasta que me soltó una argumentación de peso. Me dijo, metámonos en el grupo de teatro y si no nos gusta, no salimos. Y yo, pues sí, no, metámonos. Entonces, óyeme, y he llegado a la primera clase y yo, aquí estoy. O sea, me absorbió absolutamente de manera total, total, como si siempre, digamos, hubiera estado creado para eso. Entonces, el profesor del colegio descubrió, pues, mi, no digamos mi afición, mi exposición tan, tan espontánea y tan, no me gusta el término, pero bueno, tan natural, ¿no? Que, claro, entonces me puso a protagonizar las obras. Yo era el protagonista de las obras que él montaba en el colegio. Y él era miembro de un grupo de teatro profesional muy famoso que hubo aquí en Colombia, ya no lo es tanto, que tenía sede en Cali, que se llama el Teatro Experimental de Cali, el TEC de Cali. Entonces, ¿cómo te parece que yo, a los 11 años, yo era miembro del grupo de teatro profesional más importante del país, el TEC de Cali? Y eso, pues, imagínate, me disparó, yo empecé, yo me gradué de actor muy joven. Yo a los 16 años era actor profesional graduado en una escuela de teatro superior. Me tocó estudiar con los grandes porque no había, pues, escuela para niños. Entonces, me tocó bajarme ahí con los grandes que ya eran unos actores reconocidos. Y esos fueron mis inicios. Entonces, yo estaba en el grupo de teatro del colegio, estudiaba en la escuela de teatro, escuela que luego dirigí, tuve la fortuna de dirigir después, durante ocho años, siendo ya egresado, ya había empezado a hacer teatro en Bogotá. Y, bueno, después de haber dirigido la escuela de teatro de Cali, de Bellas Artes de Cali, regresé a Bogotá. Aterricé en una película, una película muy linda que les recomiendo, que se llama María Cano, fue mi primer largometraje, digamos. Y ahí, entonces, simultáneamente me encontré con que quienes habían sido alumnos míos en la Escuela Nacional de Arte Dramático, ya estaban metidos en la televisión y ya estaban dirigiendo televisión. Entonces, eso fue otra fortuna, que mi primera experiencia en televisión, que se llamó Los hijos de los ausentes, una novela de Ponch Televisión, la dirigía un exalumno mío, era el director de la novela. Y la casualidad aún mayor, que el personaje que yo hacía en esa telenovela era un director de teatro. Era el personaje. Bueno, y ahí me he mantenido haciendo simultáneamente cine, televisión y teatro, y enseñando y escribiendo, desarrollando teorías de la actuación, que son la base de los talleres que yo dicto, porque he sido profesor de universidades muchas veces. Entonces, escapo un poco a ese carácter de docente, porque me atrapa, me absorbe demasiado. Cuando me doy cuenta, no, pero espere, yo también soy actor, también soy director, entonces tengo que sacarle tiempo a las dos cosas. Muy bien, creo que ahí hay múltiples facetas por explorar a través del arte. Y creo que hay algo que también me llama mucho la atención, y es que tal vez algunos no lo sepan, Jorge es compositor y cantante de goleros. ¿Cómo llegamos a eso también? ¿Y usted por qué sabe? Óyeme, no, mi madre era cantante, digamos, mi papá era muy celoso y no la dejó, digamos, progresar como debió haber sido. La he cantado muy lindo, yo creo que eso fue en gran medida una influencia para mí. Yo canto desde muy niño, compongo canciones, hay un disco que hicimos, que produjo mi esposa, que está por salir. Es un disco muy bello, muy variado, con ritmos de varias clases, entre ellos boleros. Y estoy ahí, ese disco se va a lanzar dentro de poco, ¿no? Está terminado, está terminado, acabado, completamente producido. De manera que les informaré cuando se vaya a dar ese lanzamiento del disco. Maravilloso. Algo que también, en la línea de lo que nos venías comentando, es como parte de la identidad que manejas, es ese amor y esa pasión que existe por el teatro, y a raíz de ello la formación de los grupos de teatro en Cali, en Bogotá. ¿Cuál es esa apuesta por la formación y por qué es importante seguir impulsando el arte y la cultura a través de todas estas representaciones artísticas en el país? El teatro es una de las artes más tradicionales. El teatro, se dice, nació de la danza y del canto. La danza se volvió movimiento, el canto se volvió diálogo. Y es una expresión... Ayer que estaba en el conversatorio con Jorge Mario, ¿no es cierto? El documentalista, que es un documentalista, básicamente, le refería yo. El documental registra la verdad, digamos, y la somete a análisis del público. El cine argumental, el cine de ficción, el cine argumental, ¿no? Construye unas verdades y las somete a consideración del público. Digamos, son dos perspectivas diferentes. Son muy importantes, la práctica de las dos, son fundamentales. Es un poco peligroso, sobre esto quería aprovechar, digamos, la circunstancia. Es un poco peligroso cuando se funge de documental, cuando en realidad se está haciendo ficción, se está haciendo cine argumental. Porque la gente se puede confundir. Algo como lo que pasa con los famosos realities, ¿no? Los realities, a través de los realities, a la gente le hacen creer que eso que está pasando, en esa competencia, digamos, es verdad. Eso es una competencia verdad. Es un reality. Que eso se está dando en realidad y eso no es verdad. O sea, los realities son libreteados. Y los realities se convirtieron, por el manejo que les han dado, ¿no? En unos rivales de los dramatizados de la televisión. Circunstancia bastante desafortunada, por decirlo así. Bueno, Jorge, director, actor, has participado en Los Tacones de Eva, yo soy Betty la Fea, también en la estrategia del caracol y particularmente también en Todos tus muertos. Creo que me quedaría corta para poder mencionar todo el compendio de obras que has podido desarrollar, los personajes que has podido desempeñar. Pero más allá de eso, yo quiero preguntar, ¿cómo ha sido esa apropiación y esa experiencia de trabajo para el cine colombiano? Y a raíz de todas estas obras que has podido desarrollar, ¿cómo crees que eso sigue construyendo la identidad del cine colombiano? Pues fíjate, Catrina, que yo estaba por allá en un festival de cine en Francia, acompañando precisamente una película colombiana. Y vi un filme colombiano, realizado aquí en el departamento vecino, en Choco. Y me resultó tan preocupante, digamos, ver esas películas que se pasean por los festivales gringos y europeos, que dije, no, yo voy, definitivamente yo voy a hacer cine. Entonces, hice una película. Hice una película que, fíjate tú lo curioso, esa película la escribimos para que fuera hecha en Cali, luego yo la retomé, hice una versión mía y la resulté filmando en Nueva York. La película se llama Afectuosamente. Y es una película que habla de esa realidad en la que vivimos, justamente. No es una forma de apropiación de nuestra realidad, una realidad en la cual a veces una información maldada puede generar todo un problema muy grave. Una cosa que era inicialmente de carácter familiar, por decirlo así, o de vecindad, de vecindario, se convierte, se magnifica y se convierte en un gran problema de orden social. De eso habla la película. Y casi sin intención. Entonces, como te voy a jugar una broma, pasa una información falsa sobre ti y resulta que eso genera gran perjuicio para ti, tu familia, etcétera, etcétera. Es ese manejo, digamos, inapropiado de la justicia de lo que habla la película. Y bueno, he tenido la oportunidad de participar en películas de muy distintos órdenes, digamos, algunas de mucho prestigio, como la que les mencioné, de la película María Cano, que habla precisamente de una líder de aquí, de una líder de Medellín, una líder muy famosa, una líder sindical y política muy importante de nuestro país. Y siempre existe, digamos, esa tendencia a recuperar nuestra memoria, pero también, y esto te lo digo por un proyecto que hay ahora, casualmente alguien de esta región también, en el cual trabajaré, que trata de hacer un llamado de atención sobre la necesidad del reencuentro con la naturaleza. O sea, nos hemos ido alejando de la naturaleza, nos metemos en esa selva de cemento que son las ciudades y eso, lógicamente, con grave perjuicio para todos. Esta película que vamos a hacer, que está ahora cocinándose, nos habla de eso. Toca un tema que es candente en este momento, un tema de orden social candente, pero se va por el lado de, reencontrémonos con la naturaleza, reencontrémonos con el río, defendamos el río y lo que él significa. Y yo que, mira, por ejemplo, ese libro que tengo allí, ¿sí ves cómo se llama? Es un libro que está dedicado al agua. Se llama Nunca verás las mismas aguas. Y hay un capítulo del libro, ¿lo podemos mostrar? Claro. Hay un capítulo del libro, perdón. Hay un capítulo del libro que se llama Nunca verás las mismas aguas limpias. Y es una alusión, concretamente, al río Bogotá, que, como ustedes seguramente saben, es desafortunadamente algo lamentable, porque el río se ha convertido en un desagüe de los caños de la ciudad de Bogotá y están en muy malas condiciones. Entonces, si ustedes ven ahí, esta silueta, pues, corresponde a quien les habla y esta otra silueta corresponde a mi madre. Entonces, es como si yo estuviera viendo a través de mi madre la historia de nuestra familia y, de alguna manera, la historia del país. Los invito a leerlo en el momento de las cuñas. ¡Qué maravillosa reflexión! Planteadas y más en el marco de este Tamecine Fest 3, Cine que cuida, y creo que es una invitación muy valiosa y muy pertinente para lo que estamos realizando. Quisiera que nos contaras qué se viene para Jorge, cuáles son esos proyectos en los que estás trabajando a raíz, pues, también de Yo soy Betty la Fea. Oh, sí. Se les prendió el bombillo, finalmente, ¿no? Allá en la empresa en la que se hizo... Yo soy Betty la Fea. Y 23 años después, 23 años, aparece este proyecto. Un poco sorpresivamente, porque después de que hicimos la obra de teatro, que fue muy famosa, que nos deparó tanta satisfacción, digamos, nos pasó lo mismo que con la novela. Cuando nosotros hicimos la novela, sí, sabíamos que estábamos haciendo una novela con un buen director, un buen guionista, un elenco, pues, sí. Pero nunca nadie sospechó el efecto que eso iba a tener, iba a producir. Bueno, y luego, pues, fue una locura porque... No, 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 no. Pero cuando fuimos a hacer la obra de teatro, volvió a surgir la misma duda, ¿no? Como, bueno, sí, el libretista de la novela no es un dramaturgo de teatro. Gaitán no escribe teatro. Bueno, no hagamos la, pues, porque la dirigió el mismo director de la novela, que es un hombre de teatro también, Mario Rivero. Y, bueno, lo hicimos en la primera noche, el día del estreno. Yo, yo, yo hacía el prólogo de la obra de teatro, ¿no? Y un par de escenas más. Pero cuando yo entro, cuando entra Hermes, pues, y la gente ve a Hermes, no, el cordobés en la Santa María es un pobre bobo. Mira, esto no era, eso era una ovación. Que la gente me vio en ese teatro ahí de Cafán Floresta, en Bogotá. La gente me vio. Yo entraba por el público, ¿no? me iluminaba ahí un reflector. Y yo, buenas noches. La gente, ¡ah! Y yo, ¡eh! No. Cuando yo llego, después de echar ese prólogo, un prólogo largo, cuando yo llego allá atrás y me encuentro a todos los demás del elenco, llorando, llorando, yo, ¿pero qué están haciendo? Vayan, vayan, que les toca a ustedes. No, esa noche no podíamos dormir, o sea, el efecto fue... Y a partir de ahí, todas las noches el efecto era el mismo. O sea, era una comprobación diaria del valor, ¿no? Y la universalidad, digámoslo así. Porque ustedes saben que cuando hacen comedia, entonces, y hacen la publicidad, dicen, una sola carcajada desde el comienzo al final. No, es que aquí era así. Aquí era una sola carcajada desde el comienzo hasta el final. Era una cosa impresionante. ¿No? Entonces, ahora, pues, que no está Gaitán, el escritor original, desafortunadamente, don Fernando, le decía yo, nos tratábamos de una manera muy respetuosa, me decía don Jorge, don Fernando, con este, Catrina, con este detalle tan particular. Hermes volvía a entrar en la obra un par de escenas más, ¿no es cierto? Con Nicolás, muy seguramente. ¿Cómo te parece que Gaitán no me escribió esas escenas a mí? Yo las escribí. O sea, el hombre me dio la libertad de que yo escribiera los textos que correspondían a Hermes y a Nicolás en esas partes. Nunca entendí por qué. El hecho de que yo llegué a ensayar, bueno, aquí va Hermes con Nicolás. Y el texto, no, Gaitán no lo ha escrito. Ah, ¿no? Yo lo escribo. Yo escribí, el hombre lo vio. Sí, eso, eso, digamos, es un, perdón, es un detalle que me produce, ¿sabes? Una satisfacción particular porque eso, no, un escritor no se lo permite fácilmente a otro, así. Y me di, me di el lujo, digámoslo así, de escribir mis escenas. Bueno, creo que es un relato demasiado curioso, pero también creo que es esa apuesta por permitirte también explorar y contribuir a una obra que sin duda ha sido marca para nosotros los colombianos. Así que, Jorge, agradecerte la participación en este espacio, les recordamos a ustedes la invitación para poder participar de lo que queda de él, también, Cine Fest 3, Cine que cuida. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes por permitirme estar aquí, espero volver pronto. Muy amables. Gracias. 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 Gracias.